Gracias Señor, gracias Padre, su poder de todo, y aunque poco sea el cambio, que verás tú en mi vida, sé que en mí lo silente, transformándome estás, pronto vendrá, sobre mí soplará, Gracias Padre, ese Espíritu Santo, que a mí me cambiará, luego vendrá, luego vendrá, y todo quemará, y Él purificará, mi corazón, mi morada, será de mi Dios, luego vendrá, luego vendrá, créalo hermano, gracias Padre, y el Espíritu Santo, que a mí me cambiará, luego vendrá, y todo quemará, Aleluya, Él purificará, mi corazón, mi morada, será de mi Dios, Aleluya, gloria al Señor, Aleluya, gracias Padre, Aleluya, esta es la morada de nuestro Dios, amén, Gracias Padre, vamos a tomar asiento un momentito, entonces levanta la ofrenda, esta alabanza dice, el Espíritu de Dios está en este lugar, yo lo creo porque habemos más de dos o tres, en lo mismo sentir, amén, la gloria sea para el Señor, Aleluya, el Espíritu de Dios está en este lugar, Aleluya, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios es aquí, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí, muévete Padre, hasta ahora, muévete Señor, muévete en mí, muévete en mí, hermano, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí, el Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios está en este lugar, llámelo con su corazón, llámelo con su corazón, hermano, Él está al lado suyo, hermano, recuerde que está en su mano, a ver, Él está al lado suyo, Él dijo que estaría con nosotros y en nosotros, Aleluya, está aquí para consolar, está aquí para liderar, está aquí para guiar el Espíritu de Dios, está aquí, bóngase de pie, muévete en mí, muévete en mí, le vamos a dar paz a su palabra, con esta alabanza, Aleluya, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí, Aleluya, muévete en mí, sí, Señor, muévete en el fuego, Señor, muévete en tu fuego, en esta tarde, Padre, toca mi lente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí, el Espíritu de Dios está aquí, Él nos hablará esta tarde, hermano, Él nos va a hablar esta tarde, hermano, preparen su corazón, ya tiene que estar listo de salida de su casa, Aleluya, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, yo lo creo, créalo, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, toca mi lente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, boca mi lente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, y Santo Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, amén, 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 dele gloria a Dios, mi hermano, amén, amén, Padre, te damos las gracias, te amamos, te bendecimos, porque un día más, tú nos has dado vida, tú nos has dado salud, y permite, Señor, que tu amor y misericordia, sea bajando en esta tarde, nuestros corazones, que la revelación de tu palabra, sea obrando, Padre, te amamos, te bendecimos, como tú sabes, Señor, que te amo, amado, así que ahora, recibe esta oración, en el dulce nombre, del Señor, Jesucristo, amén, amén, tomemos asiento, unos minutitos, mi hermano, doy gracias a Dios, mi hermano, porque, Dios ha permitido, que podamos estar con ustedes, y esperamos, que la gracia, del Señor, Jesucristo, nos sea ayudando, reciban, primeramente, que nada, no sé, ya que este año, cumplí 55 años, cumplí 52 años, que Dios me llamó, a su palabra, y también cumplí 49 años, en el ministerio, y tengo 55 años, de matrimonio, y le conversaba, a mi hermano Jesús, o al hermano Kevin, que, él se casó, 19 años, yo también me casé, 19 años, así que ahora, sea fiel, por mano, amén, Dios le dé, espíritu, para amar a su esposa, y para soportarla, amén, así que ya nosotros, hemos terminado la jornada, mi hija mayor, tiene 39 años, y mi hijo mayor, tiene 54, ya terminamos la jornada, y ahora esperamos, que la gracia, del Señor, Jesucristo, nos ayude, ahora, tengo dos pensamientos, en esta tarde, que pueden demorarse, cuatro horas, pero vamos a tomar uno, la esposa del cordero, y la otra, el pensamiento es, poniendo a Dios, a su ministerio, nos vamos a poner de pie, para leer la palabra, voy a leer, Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9, leemos su palabra, en el nombre, del Señor, Jesucristo, después de esto, miré, y aquí, una gran multitud, la cual, nadie podía, contar, de todas las naciones, y tribus, y pueblos, y lenguas, que estaban delante del trono, en la presencia del cordero, vestido de ropas blancas, y con palmas en las manos, y clamaban, a gran voz, diciendo, la salvación, pertenece, a nuestro Dios, que está sentado, en el trono, y al cordero, todos los ángeles, estaban de pie, alrededor del trono, y de los ancianos, y de los cuatro seres vivientes, y se postraron, sobre su rostro, delante del trono, y adoraron, a Dios, Amén, diciendo, Amén, la bendición, y la gloria, y la seguridad, y la acción de gracia, y los hombres, y el poder, y la fortaleza, sean a nuestro Dios, por los siglos, de los siglos, Amén, 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 uno de los cuatro, uno de los ancianos, habló, diciéndome, estos que están vestidos, de ropa blanca, quienes son, y de donde han venido, yo le dije, Señor, Tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido, de la gran tribulación, y han logrado, perdón, y han lavado, sus ropas, y las han embarquecido, en la sangre, del cordero, pero estos, están delante, del trono de Dios, y les sirven, día y noche, en su templo, y el que está sentado, sobre el trono, extenderá, su tabernáculo, sobre ellos, y ya no tendrán, hambre, ni sed, y el sol, caerá, más sobre ellos, ni calor, alguno, porque el cordero, que está en medio, del trono, los pastoreará, y los guiará, a fuentes, de agua viva, y Dios, enjugará, toda lágrima, de los ojos, de Dios, Señor Jesús, te damos las gracias, te amamos, te bendecimos, esperamos, que esta tarde, nos des, un buen tiempo, Padre, para mirar, tu palabra, gozarnos, en tu palabra, y de saber, que estamos, en ese libro, de la vida, el cordero, te damos las gracias, y ahora, permite, que cada hermana, cada hermano, tú nos seas guiando, guardándonos, fortaleciéndonos, te lo pido, en el dulce nombre, del Señor, Jesucristo, amén, amén, tomamos asiento, mis hermanos, y, y vamos a ver, lo que Dios, nos mueva, lo que Dios, nos pueda decir, amén, amén, estaba, estaba orando, la semana pasada, en mi hogar, y le estaba, preguntándole al Señor, si venía aquí, a San Roque, el hermano, me ha, propuesto, predicar, los tres días, como ya estoy, viejito, mi hermano, a veces puedo, y a veces no puedo, pero, siempre estamos creyendo, en el Señor, Jesucristo, Dios, nos dé gracia, Dios, nos dé amor, porque siempre, estamos esperando, en él, entonces, le preguntaba al Señor, eh, que vamos a hablarle, cuando yo vaya, allá, porque no podemos hablar, lo que nosotros, queremos hablar, sabemos que, si hay un ministerio, también, tiene que haber, un pueblo, y un pueblo, tiene hambre, y ahora, el ministro, que Dios lo vaya a usar, no les va a predicar, lo que a él le conviene, tiene que predicar, lo que él va a servir, y mirando ese punto de vista, Dios me dijo, háblale, del primer sello, y si ustedes leen, el primer sello, va a encontrar, una cantidad, de temas, amén, y cuando miramos, esta cantidad, de temas, que hay en el primer sello, nosotros, empezamos, a regocijarnos, hermano, y empecé, a mirar, las escrituras, y pude ver, que ustedes, ojalá, Dios los ayude, hay un gran concepto, en esta edad, de que la novia, solamente, pertenece, a la séptima edad, y yo quiero sacarle, ese pensamiento, amén, porque aquí, la Biblia dice, estos que vienen, de la gran tribulación, dice el profeta, en varios mensajes, son la novia, amén, no es la novia, de esta edad, Dios, comenzó, a trabajar, en su tiempo, determinado, y es un pensamiento, que se hace el domingo, se lo predique, cuando Jesús, estaba terminando, su ministerio, estaba terminando, su edad, ustedes, tienen que entender, y comprender, que él venía, aquí a la tierra, en tres etapas, él vino como padre, él vino como hijo, y hoy está, como Espíritu Santo, ¿cuántos lo creen así, mi hermano? Entonces, la primera etapa, que él vino, cumplió la tierra, ya habían pasado, cuatro mil años, de historias, y aún, nuestro hermano, Malaquías, el último profeta, o el penúltimo, del antiguo testamento, había profetizado, cuatrocientos años, antes que viniera, que aquí, aquí viene el día ardiente, como un horno, y si nuestro hermano, profeta, Malaquías, está profetizando, y aquí viene el día ardiente, como un horno, tiene que haber acontecimientos, que tenían que suceder, entonces, encontramos, que el Señor, cumpliendo, la segunda etapa, de su ministerio, como hijo, su ministerio, se cumplió, en 33 años, y medio, y medio, entonces, la hora, dijo él, ha llegado, en que el Hijo del Hombre, tiene que ser entregado, tiene que llegar a morir, porque, los griegos, venían buscando, sabiduría, y ellos dijeron, querríamos, ver a Jesús, y Jesús, Jesús les dijo, de ciertos días, o digo, que si el grano, de trigo, no cae en tierra, queda solo, pero, si muriere, mucho fruto lleva, lo cual, nos muestra, a nosotros, que se estaba, refiriendo a él, él tenía, que morir, él tenía, que padecer, él tenía, que ser vendido, porque tenía, que abrir, una puerta, una brecha, a los gentiles, porque, él venía, profetizando, y diciendo, que de en medio, a los gentiles, iba a sacar, un pueblo, para su nombre, entonces, él vino, como hijo, y levantó, los primeros creyentes, de la edad hebrea, como Pedro, como los apóstoles, estamos hablando, ellos no eran gentiles, eran hebreos, y completando, el tiempo, de esa edad, Dios, que llegó, al noveno día, de acuerdo, a la, 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 a la enseñanza, que le haya dado, en Juan capítulo 20, que él sopló, y le dio el espíritu, y lo mandó, al aposento alto, a esperar, ¿lo están todos, entendiendo, mi hermano? Espero que Dios le ayude, amén, entonces, entonces, encontramos que tenían esa promesa, y en su siervo, el profeta, nos hace ver, que en primera de Corintios, capítulo 15, el grupo, que fue el aposento alto, a esperar la promesa, y a orar, por ese poder, que tenía que, él derramar, había más de 500, ¿estamos de acuerdo? Entonces, cuando Pedro ahora, se da cuenta, que van nueve días, de la, de ese día, que están esperando, y dice la Biblia, que había un grupito, como de 120, amén, ya no estaban los 500, entonces, el profeta, de la edad, nos dice, que estos, que estos 380, que ya no estaban, congregándose, ellos sintieron, un calorcito, en su cuerpo, o en su espalda, vieron que algo, les corrió, un fuego, se sintieron movidos, contentos, alabando al Señor, y el primer día, dice, ya se fueron 50, y por qué Pedro, no se fue, hay una pregunta, porque Pedro, había llegado, hasta ese día, de Juan 20, que nunca había, estado convertido, lo había negado, había fallado, y él sabía, que era el único, que lo puede amover ahora, era Dios, ya los hermanos, que salieron, que salieron, bajo ese aviamiento, que salieron, quizá algunos, danzando, otros, hablando lengua, otros, diciendo tantas cosas, que sucedieron, como el día de hoy, nada lo movió, porque ahora, él, aprendió la lección, que el único, que podía moverlo, era el mismo, porque él se dio cuenta, que ahí, ya se fueron, 380, nada le importó, mi hermano, que se fueran, porque él tenía, la dirección genuina, del Espíritu Santo, ¿cuál importante es, que cada creyente, tenga en su corazón, al Espíritu Santo, ¿cuál importante es, que cada creyente, tenga en su corazón, al verdadero pastor, amén, porque nuestro, verdadero pastor, es el Espíritu Santo, ¿cuánto dicen amén? amén, el Espíritu Santo, está en todo lugar, cuando caminamos la calle, cuando andamos con el vehículo, cuando andamos en el centro, cuando estamos trabajando, cuando nos acostamos, él lo está mirando, y si está aquí adentro, él lo está controlando, y si vamos a hacer, algo equivocado, cuidado, nos muestra una escritura, nos muestra una palabra, y eso no, la carne, quiere hacer algo, pero Dios no sujeta, y ahora, cuando un creyente, ha nacido en el reino, y está el Espíritu Santo, pastoreándolo, ese rey, ese hermano, o esa hermana, no tiene más, que preocuparse, que va a fallar, porque, del momento, que Dios toma el control, de nuestra alma, siendo él, nuestro pastor, mi hermano, no hay diablo, que usted lo vaya, a hacer retroceder, no importa, que vengan, los hombres más eruditos, para tratar, de conquistarlo, no van a poder, porque tiene que ser, hablado, por el Espíritu Santo, amén, lo creen, lo creemos, y ahora, Pedro, llegó, a darse cuenta, que el fundamento, de la iglesia, no estaba correcto, y se dio cuenta, que habían, once apóstoles, Judas, se había ahorcado, ahora, quiero que ustedes, tengan en cuenta, que estos doce apóstoles, la iglesia, que escogió, el Señor Jesucristo, no la escogió, ningún hombre, Dios escogió, a Judas, amén, era su, Judas, también salió, a predicar, hecho fuera demonio, pero sin, el Espíritu Santo, están todos siguiendo, amén, entonces, encontramos, que Judas, no lo llamó, el hombre, lo llamó, el Espíritu Santo, y cuando Judas, llegó al tiempo, que él, era el que, tenía que venderlo, ya había, hecho el trato, con, con los sacerdotes, del concilio, de ese tiempo, por treinta, monedas de plata, y él, era el que, tenía que darle, un beso, al Jesús, para venderlo, Dios lo sabía, amén, a Dios, no le sorprendió, amén, entonces, encontramos, que Pedro, ahora, para no, para no atrasarme tanto, Pedro, ahora, encontramos, que, llevaba nueve días, y, faltaba, el número, el fundamento, el fundamento, eran doce, si ustedes, recuerdan, que, cuando Elías, estaba, predicando, el mensaje, de restauración, al pueblo de Israel, se encontró, Elías, que, los altares, estaban destruidos, y, lo primero, que hizo Elías, restauró, los altares, y, colocó, las doce piedras, en su lugar, amén, eso, significa, que, una piedra, significa, adoración, otra piedra, significa, alabanza, otra piedra, significa, congregarnos, amén, Dios, restauró, el altar, entonces, Elías, pudo decir, si, si ustedes, donde va, seguida va, pero, que están, del lado mío, acérquese a mí, amén, porque, Dios, hará maravilla, y, viendo, que, el fundamento, eran doce apóstoles, eran doce piedras, doce patriarcas, entonces, Pedro, echó suerte, por los dos ancianos, que habían, y fue, escogió, Matías, y tan pronto, el cuerpo, estuvo unido, perfecto, en Hechos 2, capítulo 1, baja, el fuego, del Espíritu Santo, porque, llegaron a estar, unánime, pensando, lo mismo, deseando, lo mismo, creyendo, lo mismo, ya no había nada, carnal, no había nada, personal, solamente, están esperando, el poder, a ese Espíritu, que Dios, le había derramado, y Dios, comenzó, su tercera etapa, aquí en la tierra, con el bautismo, del Espíritu Santo, y en esta tarde, y ahora mismo, todavía está trabajando, el Espíritu Santo, Amén, por eso que dijo él, cualquiera podía hablar mal, del Padre, cualquiera podía hablar mal, del Hijo, pero aquel que, hablara mal, del Espíritu Santo, no le será perdonado, aquí, ni allá, Amén, porque el Espíritu Santo, está llamándonos, el Espíritu Santo, el que nos trae, estamos aquí, en esta tarde, sentado, quizás con calor, quizás el cuerpo, está transpirando, pero estamos contentos, porque no lo ha traído, un hombre, no lo ha traído, el Espíritu Santo, Amén, y cuando vemos ahora, que Dios había prometido, sacar, de entre los gentiles, un pueblo, para su nombre, encontramos, que Dios determinó, siete edades, no dentro, de los límites, de Israel, sino, dentro, de los límites, gentiles, si ustedes, estudian la Biblia, van a encontrar, que estas siete edades, no están, en territorio, el cual, Dios le dio a Abraham, estoy citándole por allá, Abraham, perdón, Génesis 15, cuando Dios hizo un pacto, y le entrega a la tierra, y ustedes van a ver aquí, que no están estas siete edades, porque eran gentiles, Amén, y siendo gentiles, Dios llamaría a un pueblo, para su nombre, entonces, cuando vemos, mi hermano, esta expresión, aquí en esta Biblia, nosotros muchos pensamos, que estos que vienen, de la gran tribulación, son los que van a pasar, la gran tribulación, pero estos que está hablando aquí, el Señor, la novia, dice, es la esposa, dice el profeta, y mi esposa, es la que me sirve a mí, es la esposa del cordero, y esta esposa del cordero, ha venido de una gran tribulación, porque se levantó, la primera edad, Éfeso, Dios lo llenó, con su Espíritu Santo, y ellos descansaron, y cuando ellos descansaron, se metió al enemigo, y empezaron, los pensamientos, Nicolaita, luego Dios levanta, la edad de Mitra, perdón, la edad de Mirna, que significa Mitra, amargo, la edad de la organización, la edad que los hombres, todos, se organizaron, y creyeron en ellos mismos, entonces encontramos, que el mensajero, que Dios tenía que haber, vindicado para esta edad, dice su siervo, tenía que haber sido Policarpio, porque Policarpio, era un fiel discípulo de Juan, o sea, perdón, de Pablo, y no fue Policarpio, el mensajero, porque tenía inclinación, a la organización, sino que eligió a Irineo, Irineo, era un fiel discípulo, de Policarpio, luego vino, la subsiguiente edad, que significa Pérgamo, y la palabra Pérgamo, en este dial, que estamos hablando, significa completamente casado, en el cual el Estado, y la Iglesia se casan, y empieza la gran persecución, la persecución, mi hermano, que se formó sobre, sobre nuestros hermanos unitarios, y nuestros hermanos trinitarios, en la cual ellos, pelearon por un distongo, y se enemistaron, y ve usted que hasta el día de hoy, un unitario, y un trinitario, más bien, como que no se pueden ver, porque eso se formó, en el concilio de Nicea, pero ahí no estaba la novia, ¿cuánto lo creen? No estaba la novia, y esta novia, entre la etapa, más dura, esta novia que Dios estaba eligiendo, yo prediqué en la Iglesia, día atrás, cómo murieron, los grandes mártires, cómo murió Pablo, cómo murió Esteban, cómo murió, Lucas, y todo ello, el único que murió por muerte natural, fue nuestro hermano Juan, pero todos dieron la vida, amén, oh, que Dios nos ayude a nosotros, entonces, yo le decía a los hermanos, le decía, cómo está el testimonio de ellos, con el nuestro, que hoy día, tenemos, tenemos una gente muy, me perdonan la expresión, yo no los conozco a todos ustedes, ni he estado con ustedes, tenemos la expresión, que muchos hermanos, son muy raquíticos, raquíticos, significa, que cualquier cosa, se dobla en todo, y no sale nada delante, y quizás algunos son matrimonio, y la esposa le dice algo, y se quebran todo, y andan llorando, y algunos ya no quieren caminar más, son muy mimados, amén, entonces, ojalá Dios no sea ayudándonos, Dios tiene que levantar, en esta edad, verdadero guerrero, porque viene la subsiguiente edad, la siguiente edad, es Teatira, y Teatira, dice su siervo, tuvieron que pasar un periodo, por cerca de mil años, congregándose, y reuniéndose, en las catacumbas, y estos creyentes, sabían que tienen que dar la vida, si alguien descubría, donde se estaban congregando, porque significa, Teatira, significa, sacrificio continuo, o mujer dominante, Dios nos ayude, entonces, donde encontramos eso, en la Biblia, que esto tenía que venir, Joel, capítulo 1, los años que comió la aruga, la langosta, el pulgón, y el revoltón, porque nosotros no somos la séptima edad, la novia, no, somos la octava edad, amén, porque Dios dijo, aquí, oruga, langosta, pulgón, revoltón, mire usted, este bichito, en cuatro etapas, la iglesia, la novia, la así llamada novia, la había destruido, y la llevó a las catacumbas, y de las meras catacumbas, levanta Sardis, levanta Lutero, que significa, los escapados, amén, amén, y luego nos dice la palabra, la escritura, porque muchos siguieron al hombre, teniendo, nombre del que vive, pero está muerto, amén, entonces encontramos, esta iglesia, que ya pasó, la etapa del bichito, que fue destruido, en cuatro etapas, Dios viene en tres etapas, como bautismo, santificación, y bautismo del Espíritu Santo, y la cuarta etapa, es el crecimiento, de esta novia, que va a ser raptada, es el crecimiento, de esta novia, que va a tener que llegar, a tener siete virtudes vivientes, no solamente una, siete, y en qué lo referimos a este ejemplo, es que esta novia, en Joel capítulo 2, dice, verso 21, tierra no tema, alégrate, alégrate, gózate, porque yo voy a restaurar, y Dios comenzó, restaurando con Lutero, el justo, en su fe vivirá, a ver, luego Dios levanta a Wesley, y en esta edad de Wesley, en la edad del amor fraternal, él pudo predicar, que sin santidad, nadie verá al Señor, vino de la edad pentecostal, que Dios lo bautizó, con el Espíritu Santo, amén, amén, si algún hermano, no lo cree, ahí está, el profeta, hace la campaña, los hermanos unitarios, y el profeta, tiene un hermano, metodista, sentado arriba, y los unitarios, como son tan quequillosos, dijeron, ¿cómo profeta, puede tener ese buitre, ahí arriba? Dijo, no es un buitre, tiene el nuevo nacimiento, amén, así que, no hable mal hermano, porque aquí quiero, hablar de una cosa, al final de la edad pentecostal, año, 1946, un 7 de mayo, bajó el ángel, amén, dos señales, te serán dadas, amén, luego, el profeta, por la iglesia, que anduvo, oíron señales, prodigios, milagros, una novia, estaba haciendo llamada, amén, y luego, el 63, viene la constelación, de ángeles, y el profeta, es subido a esta reunión, a la altura de un edificio, quizás 100 metros, 200 metros, 700 metros, hoy día, hay edificios, muy altos, en Kuai, que tienen 800 metros de altura, lo levantó sobre la altura, y ahí el profeta tuvo una reunión, ¿cómo el profeta Dios lo subió? No fue en ningún campo para presurizarlo, para prepararlo, Dios sabe cómo lo subió, Amén, ¿cómo subió Dios a Elías? Amén, ¿cómo subió el Señor Jesucristo, ahí en Hechos 1, que ellos están llorando, las lágrimas cayéndolo, viéndolo subir, y mientras iba subiendo, dos más bajaron, ¿y por qué vosotros estáis llorando, lamentando, este mismo Jesús, así como se ha ido, así también vendrá, porque Dios el mismo de ayer, de hoy por los siglos, entonces, encontramos que, esta novia, que viene de la gran tribulación, está hablando de todas las edades, porque muchos fueron martirizados, muchos fueron cortados a la cabeza, muchos de ellos fueron echados al fósforo de los leones, muchas madres, le cortaban su seno, mi hermano, y la abrían con el potro, un asunto, las piernas, los brazos, en vano, sufrieron muerte atroz, Dios, pero la clave está, que antes que ellos fueron sacrificados, ellos ya sabían, que en hacer sacrificados, amén, por lo tanto, yo creo con todo mi corazón, que antes que Dios, venga a esta tierra, vamos a ver cuando va a venir, y no importa lo que tengamos que padecer, porque vendrá una pequeña apretura, vendrá una pequeña apretura, pero, no va a ser grande, y dice su siervo, ella, la novia verdadera, de Cristo, ha sido elegida, de entre cada edad de la iglesia, y cada edad de la iglesia, vivió una porción, del poder que Dios dio, vino la otra edad, eligió otra pequeña porción de novia, vino otra edad, otra porción, hay siete edades, y hay una novia, que está esperando, por usted y por mí, la clave está aquí, mi hermano, lo que la edad de eso, no pudo vivir, nosotros lo vivimos, lo que no pudo vivir en Mirna, nosotros lo vivimos, porque para usted y para mí, no es solamente nacer de nuevo, sino que tenemos que comernos siete platos, hay siete virtudes, hay siete truenos, amén, amén, no solamente, dice su siervo, va el fe, no tiene que haber algo más, tiene que haber virtud, y que salió del Señor Jesús, cuando la mujer lo tocaba, lo salandeaba a todo el pueblo, y dijo, virtud ha salido de mí, pero cómo puedes decir tú que virtud salió de ti Señor, cómo puedes decir que algo salió, si todos te están tocando, es que había una mujercita en fe, que lo había tocado, mi hermano, amén, por fe, él había sentido virtud, fuerza, la pregunta es, cuando usted se encuentra con su hermano, o con su hermano, y qué virtud está saliendo, amén, amén, vamos, si son jovencitas, se ponen a conversar, que le gustó otra jovencita, y qué virtud está saliendo, cuando se encuentran dos casadas, cómo le sacan el cuero al esposo, qué virtud está saliendo, amén, estamos hablando algo que, qué es lo que sale de nosotros, porque está supuesto que Dios está trabajando con nosotros, todo hermano y hermana, que ha sido llamado en esta edad, Dios está trabajando, por lo tanto, si Dios está trabajando conmigo, con usted, quiero que está saliendo de adentro, qué virtud, qué fuerza, y si lo encontramos, que no estamos viviendo virtud, cómo le vamos a agregar virtud, a nuestra fe, no le podemos agregarle, chocamos, padecemos, pero no es culpa de Dios, mi hermano, la culpa es nuestra, amén, luego Dios dice, ciencia, tercera etapa, y la etapa que viene ahora, es la parte que, dice su siervo, quizás, esta cadena se rompe, en el labón más débil, y cuál es el labón más débil del cuerpo, nuestra lengua, y esta, cuando está hablando, de los creyentes, nacidos en el reino, no está hablando, de creyentes no natos, está hablando, de creyentes nacidos, que tenemos que pasar, esta cuarta etapa, saber controlar nuestra lengua, de una hermana, y un hermano, que alguien, su esposa, le puede decir, no, este viejo me trata mal, la otra hermana, llevarla, hermana, ¿por qué no oramos? ¿por qué no nos paramos en oración? no, no, si mi viejo es igual, y empieza las dos, mire la virtud, que está saliendo, y luego venimos aquí a la iglesia, y traemos amargura, nos cuesta cantar, nos cuesta decir amén, ah, que el culto estuvo frío, y decimos, nadie adoraba, pero como estabas tú, si dice que los creyentes, somos verdaderos adoradores, somos creadores de atmósfera, cada creyente aquí, es un creador de atmósfera, amén, no le puede echar la culpa al otro, que viene frío, no, Dios trabaja con nosotros, y dice el profeta, en el primer sello, o Dios, en simplicidad, si tú ves que el del lado, está frío como hielo, déjalo, pero que ese hielo, no te embargue a ti, tú eres un adorador, y cuando un hermano, y una hermana, en esta etapa de crecimiento, tiene que llegar a vivir esta virtud de templanza, y no la está viviendo, entonces está, ella está retrocediendo, no le puede agregar esa, no puede agregarle, digamos, esta templanza, ni la puede añadir a fe, tiene que haber una vida, amén, oh, que Dios nos ayuda a nosotros, cuánto lucharemos en esta hora, y sabremos que es Dios que nos ha llamado, amén, dice su siervo, en el párrafo 100 del primer sello, pero la novia verdadera, será formada de miles, de miles, de personas, pero serán los elegidos, pero serán los elegidos, de entre todas las edades de la iglesia, cada vez que un mensajero salió, y la gente lo creyó, y lo aceptó, en toda la luz que era, entonces ese número, fue sellado, hasta el día, de la redención, amén, ese día está aquí encima, amén, no, no predicó Jesús lo mismo, cuando dijo, el clamor, viene en la séptima vigilia, y a la medianoche, y aquí el esposo viene, salía a recibirle, quiere decir, que habrá una novia, habrá una novia, sacada, de esta séptima edad, que va a traer a cumplimiento, todas estas virtudes, para que esta edad, que están esperando, ellos están esperando, por nosotros, vaya y leas Hebreo 11, ellos están esperando, por nosotros, vaya a Juan, capítulo 17, Jesús, está esperando, por usted, que no nos quede grande, el poncho, amén, pero tenemos, una gran responsabilidad, vivir la palabra, amén, 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 esta, es la última edad, de la iglesia, ven, dijo, aquí el esposo, viene, salida, a recibir, amén, me salto un poquito, ven ahora, esos son los elegidos, y cuando vino el clamor, y aquí el esposo viene, entonces, todos aquellos, que durmieron, a lo largo, de las edades, de la iglesia, despertarán todo, amén, 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 ¿dónde cree usted, que va a estar la voz, de la resurrección? ¿usted piensa, que venir Jesús, a traer la voz, de la resurrección, la voz, de la resurrección, va a estar en nosotros, porque Él, va a estar viviendo, en cada corazón, amén, y esto, que está viviendo, en cada corazón, Dios, lo va a transformarlo, dice, en un abrir, y cerrar de ojo, por eso, que hay una gran responsabilidad, mi hermano, no es, no es, para que estemos pensando, que esto, es, es, tampoco, es muy grande, estos son los elegidos, y cuando vino el clamor, y aquí el esposo viene, entonces, todos aquellos, que durmieron, a lo largo de las edades, de la iglesia, despertaron todos, ven, no es como muchas veces, pensamos, que Dios va a buscar, va a buscar, unos cuantos miles de personas, solamente de esta edad, para levantarla, son los elegidos, de todas las edades, no debemos descansar, no soy yo, hay siete edades, que me están esperando, hay siete edades, que están confiando, que vamos a llegar a la meta, amén, vamos a llegar a la meta, no importa, cómo lleguemos, pero ellos, ellos llegaron a la meta, ellos vivieron la palabra, creyeron la palabra, fueron llevados, a los circos, pero no iban llorando, iban a leer, y contento, porque ellos sabían, que tenían que morir, Pablo sabía, que Nerón, se había levantado, para destruir la iglesia, quemó nueve años Roma, y después le echó la culpa, a los cristianos, y llegó también ahí, nuestro hermano Pablo, yo le decía a los hermanos, estando en Cesarea Marítima, ahí en el mar Mediterráneo, donde ya formamos la capital Roma, nuestro hermano Pablo dice, porque ya estoy, para ser sacrificado, Nerón le mandó dos hombres, te vamos a condenar, te vamos a cortar la cabeza, y Pablo usted cree, que lo ven llorando, escribiendo cartas, a su pueblo, no lo vemos triste ahí, son yo, no que, no, 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 mi hermano, lo vemos bien parado, vamos a ver el domingo también, como nuestro hermano, Pedro, se paró por la palabra, y él antes, de ser crucificado, él lo sabía, que su tiempo había llegado, cada hermano, de estos creyentes, supieron que su tiempo había llegado, aún nuestro hermano Blanca, supo que su tiempo había llegado, y pedicó en ala de una paloma blanca, y él supo, que esa paloma, llegó con el mensaje, a su destino, se estaba refiriendo a él, amén, y cuando fue en el accidente, quedó totalmente molido, los mismos disparos que tuvo la paloma, los tuvo su siervo, y ahora quiero decirle algo más, ya que siento decirlo, llegó el séptimo día, que William Branham, partió, un cuarto para las seis de la mañana, y el médico huesero, fue a verlo, y todo su cuerpo estaba intacto, amén, amén, ¿qué lo está mostrando con eso? que la novia a esta edad, va a formar todo el cuerpo, cada hueso a su hueso, amén, amén, ¿lo creen o no lo creen? Lo veo triste todavía, debo estar contento, amén, quizás no estamos viviendo de acuerdo a la edad, pero estamos creyendo, como dijo un pastor en Santiago, dijo, estamos en el programa de Dios, pero quizás estamos lejos, pero lo importante es que estamos ahí, Dios va a sacar los trotes, amén, oh, que Dios nos está ayudando, ahora, les doy gracias a todos ustedes, por haber permanecido estos tres años, para dedicar, que dedicamos este tabernáculo, y les doy gracias, aunque veo que hay menos, pero, no importa la cantidad, Dios hace como Él quiere, amén, esperamos que Dios nos ayude, como le dije a mi hermano Horacio, antes de retirarse, irse a Ecuador, hay cosas que nosotros no las entendemos, pero hay cosas que llega el momento que tenemos que entenderla, porque a veces nosotros somos el tropiezo, para que un cuerpo no crezca, a ver, a ver, pero cuando Dios levanta un hermano, en un tabernáculo, no es para que, el cuerpo desfallezca, es para crecer, primero espiritualmente, y luego naturalmente, amén, espero que Dios le ayude aquí en este lugar, miren siempre, mi hermano Kevin, mi hermano Juan, miren siempre, que el verdadero pastor, de mi alma, de tu alma, y la cual vamos a ministrar, no soy yo el pastor, el pastor, es Cristo, él nos pastoreará, amén, y dice, dice la Biblia, que en el tiempo del fin, habrá un pastor, y un rebaño, él nos está pastoreando, Dios, lo utiliza a nosotros, para estar adelante, no para tener dominio, de la alma, del pueblo, el que tiene que tener dominio, es el Espíritu Santo, pero a veces, los hombres, nos ponemos adelante, y dejamos el Espíritu Santo atrás, y eso es fracaso, amén, así que mi hermano, Jesús, Dios le dé ayuda, le dé gracia, poner siempre por delante a Dios, amén, nunca prediquen algo, que vieron mal, y lo pedican a la iglesia, con más fuerza que nunca, no lo prediquen, aunque vean algo mal, no lo prediquen, a menos que Dios, le hable, que lo prediquen, amén, porque si van a predicar, algo que ven que está, el hermano, o la hermana mal, y lo predican, porque ellos creen, que tienen que predicarlo, causan daño, pero si Dios, viene, y te dice que lo predique, tú estás libre, si el hermano se enoja, la hermana se enoja, tú sabes en tu corazón, que Dios te obligó, ese día que lo predicaras, amén, amén, oh, tenemos que tener, completamente la guianza, del Espíritu Santo, amén, allá está mi hermano Juan, amén, Dios le ayude, Dios le dé fuerza, mi hermano Kevin, y Dios, nunca va a fallar, los que fallamos, siempre somos nosotros, nosotros, nosotros estorbamos a Dios, amén, por nuestras ideas, nuestra disquepancia, nuestros pensamientos, pero no dejamos que Dios, pastoree la iglesia, Dios es nuestro pastor, amén, amén, y si usted tiene, a Dios como su pastor, usted, va a entender, que el que está delante, de usted, es su pastor, Dios lo tiene delante, para guiarlo, y van a estar orando, por él, porque Dios, es el único, que puede guiarnos, y ayudarnos, no importa, que sea joven, sea viejo, lo que importa, es que Dios, nos esté guiando, amén, gloria a Dios, le damos la honra, le damos la gloria, amén, por eso que el profeta, fue tan sincero, el ángel le dijo, si tú eres sincero, él vio que sus hijas, estaban haciendo chasquillas, lo dijo, yo no, yo no lo he hecho, fueron ellas, que se hicieron chasquillas, estaban usando vestidos cortitos, y, vio su hija Rebeca, que estaba tocando piano, y cosas del mundo, le dolió, pero él no lo estaba haciendo, fue sincero, y lo dijo al pueblo, Billy Paul, cuando falló, y cayó, lo dijo al pueblo, no lo escondió, cuando un pastor, un predicador, esconde, y se esconde en lo demás, nunca van a prosperar, porque el verdadero que prospera, es el que hace la obra de Dios, en su alma, el que confiese, se aparta, dice en la Biblia, este prosperará, el otro nunca va a prosperar, mi hermano, porque siempre se esconde en la Biblia, se esconde desde atrás, pero él también tiene cosas que saltar a la Biblia, amén, 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 dice que él los pastoreará, mi hermano, amén, y decía mi hermana Alma, a mi hermana Pilar, Alma, decía estas palabras, que Dios vino a trabajar con alma, y toda alma, está en Hechos 3, y que no oiga aquel profeta, Dios la va a desarraigar, cuando estamos predicando aquí en esta tarde, yo no estoy predicándole a personas, ni a cuerpo, estamos predicándole aquí a alma, si usted me mira feo, a mí no me tiene que doler, porque yo no estoy mirándolo a usted, estoy mirando su alma, amén, ¿cuándo lo creen? Es su alma, Dios está trabajando con nuestras almas, amén, y si nuestra alma está perfecta, surgirá una alegría, pero cuando nuestra alma no está bien, la palabra nos condena, nos constricta, nos ponemos serios, no sabemos qué hacer, pero ese creyente, le da gracias a Dios, porque Dios le está hablándole a su alma, y Dios hablando a su alma, mi hermano, todo está bien, ese creyente sabe, que Dios lo escogió, parece que hoy día hablaba a la radio, un poco de esto, si Dios escogió un predestinado, para congregarse en un lugar determinado, Dios, él no buscó congregarse en ese lugar, fue Dios que le escogió a ese lugar, y cuando ese hermano y esa hermana, está teniendo problemas en esa iglesia, con un hermano, con una hermana, porque siempre van a haber problemas, es un dicho chileno, en todas partes, se cuece nada, amén, siempre no es problema, pero lo importante es que esos creyentes, siempre estén mirando a Cristo, mirando a la palabra, amén, amén, y cuando miramos la palabra, entonces le damos gracias a Dios, porque ese creyente que Dios lo llamó a ese lugar, le escogió a ese lugar, me vas a llevar a vuestros diemos, vuestros holocaustos, vuestras ofrendas, esto, 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 entonces puede decir, Señor, tú me escogiste a ese lugar, pero veo que el que está predicando no está bien, te ruego que tú lo cambies, a ver, ve, allá he tenido muchas familias, que le han hablado de este mensaje, y lo han llevado a otra iglesia, y luego, una hermana me decía, y Dios me mostró su iglesia, y cuando llegué acá, dijo, esta es la iglesia que Dios me mostró, es imposible, que un alma se vaya a escandalizar, si Dios lo lleva a una iglesia, el que se va a escandalizar, el que no sabe de dónde está, amén, entonces damos gracias a Dios, que hay una novia, que Dios la está llamando, que Dios la escogió, de todas las edades, y usted es parte, de esta octava edad, para entrar, a eternidad, amén, Dios lo sacó fuera de la edad, y Dios lo trajo, a la edad, de la palabra, a la edad, del milenio, no nos ha abierto las puertas, porque estamos esperando por algo, que estamos esperando, si Dios no nos retira de esta tierra, estamos esperando, que Dios transforme, nuestros cuerpos, amén, entonces estamos contentos, y agradecidos, y trabajen ustedes, su vida espiritual, no soy yo, sino que Dios tiene que trabajar en mí, para otros, amén, vean, esos son los elegidos, y cuando vino el clamor, y aquí el esposo viene, entonces todos aquellos, que durmieron, a lo largo de las edades, de la iglesia, despertaron todos, el párrafo 103, del primer sello, ven, no es como muchas veces pensamos, que Dios, va a buscarnos, unos cuantos miles de personas, solamente de esta edad, para levantarse, son los elegidos, de todas las edades, también señor, una novia predestinada, elegida, ese hermano, que se bautizó, en el nombre del padre, del hijo del Espíritu Santo, si hermano, es predestinado, esa iglesia luterana, que bautizó, en el nombre del padre, el hijo del Espíritu Santo, es predestinado, de la novia, ese hermano, que fue bautizado, en el nombre del padre, el hijo del Espíritu Santo, es predestinado, ese hermano, de la novia, ese hermano, pentecostal, que fue bautizado, en el nombre, si mi hermano, si mi hermano, pero la única manera, que Dios nos ha revelado, usted todo, y usted, le va a dar la vida, por ello, vaya a ver, si lea lo, a ver, ellos están esperando, por nosotros, amén, no importa, que ellos, la edad, como la vivieron, vivieron lo que les dio, Dios les dio, a su edad, pero usted, le ha revelado más, en el último día, Dios levantaría, al mensajero, y le iba a revelarnos, toda la palabra, amén, porque toda la palabra, va a traer perfección, a siete edades, no a una edad, siete edades, oh, Dios nos ayude, así que no juegue, que ese hermano, pentecostal, que puede estar condenándose, amén, amén, usted no sabe, lo que Dios puede hacer, cuántos murieron, cuántos dieron la vida, por la palabra, amén, ya dónde son estos, que vienen, de la grande tribulación, a ver, a ver, la leemos de nuevo, ahora vamos a leerla, mi hermano, Apocalice 7, estoy terminando, con esto, ve, si usted se da cuenta, porque dice 7, del 1 al 8, él sella, los 144.000, y luego, dice, un, un, un nombre, río, la multitud vestía, de ropa blanca, después de esto, miré, y aquí, una gran multitud, la cual, nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, y pueblo, amén, y lengua, que estaban delante del trono, y en la presencia del cordero, vestido de ropa blanca, y con palmas en las manos, y clamaban, a gran voz, diciendo, la salvación, pertenece, a nuestro Dios, que está sentado, en el trono, y al cordero, y todos los ángeles, estaban de pie, alrededor del trono, y de los ancianos, de los cuatro seres vivientes, y se postraron, sobre su rostro, delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo, amén, la bendición, y la gloria, y la sabiduría, y la acción de gracias, y la honra, y el poder, y la fortaleza, sean a nuestro Dios, por los siglos, de los siglos, amén, entonces, uno de los ancianos, habla diciéndome, estos que están vestidos, de los palmas, ¿quiénes son? y de dónde han venido, ese dice el profeta, es un judío, preguntando, ellos no saben, que de dónde vienen, ellos fueron cegados, por causa suya y mía, yo le dije, señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son, los que han salido, de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido, en la sangre, del cordero, pero estos están delante, del trono, y les sirven día y noche, en su templo, y el que está sentado, sobre el trono, extenderá su tabernáculo, sobre ellos, y ya no tendrán hambre, ni sed, y el sol, no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el cordero, que está en medio del trono, los pastoreará, y los guiará, a fuentes de agua de vida, y Dios juzgará, perdón, y Dios enjugará, toda lágrima, de los ojos de ellos, amén, dele gracia, amén, si usted se va, al agapao, ponga usted, busque la cita, la esposa del cordero, casamiento, y va a encontrar, una cantidad de citas, del profeta, que no se las voy a leer, de distintos mensajes, y hablando sobre Apocalipsis 7, y Dios le ayude, Dios le bendiga, nos ponemos de pie entonces, Padre, te damos las gracias, te amamos, te bendecimos, Señor, tenemos una gran responsabilidad, Señor, que hay siete edades, esperando por nosotros, Señor, te pido por tu pueblo, te pido por cada hermano, por cada hermana, que nos ayude a ver, la hora que estamos viviendo, el tiempo que tú nos has determinado, para vivir tu palabra, y las cosas que tenemos que vivir de ella, Señor, te damos las gracias, te damos la gloria, te damos la honra, hay mucha gente, Padre, pensando, que la novia solamente, es de esta edad, Señor, perdemos por tu palabra, que son todas las edades, Señor, te damos gracias, por estos creyentes, que vivieron la palabra, creyeron tu palabra, sufrieron la muerte, la persecución, sufrieron el vituperio, el hambre, y pasaron adelante, y ellos están esperando por nosotros, te damos gracias, porque tenemos una gran nube, de testigos, que nos están mirando, Señor, sigue adelante, sigue adelante, y nos damos fuerza, Señor, porque contigo, somos más que vencedores, Señor, te damos las gracias, Señor, oh, dele gracia, dele gloria, dele honra, alábele, mi hermano, mi hermana, alábele, amén, amén, gracias, 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 Señor Jesús, aleluya, las señales, con pilas está, que entonces ya no hay más ya la novia preparada está tomando su lugar aleluya, aleluya perfecta ella será a la imagen de Dios a la imagen de Dios visto en nosotros la esperanza de gloria hijos en adopción la promesa está está dada ya y de la lista está ya el cordón separado está la novia cruzará perfecta ella será perfecta ella será perfecta ella será a la imagen de Dios a la imagen de Dios con nosotros la esperanza de gloria hijos en adopción hijos en adopción aleluya, aleluya como no darle gracias al Señor hermanos tantas cosas en nuestras manos tantas cosas a nuestro alrededor hermanos Dios está aquí hermanos Dios ha hablado en nuestro corazón en esta hora gloria al Señor voy a pedir a mi hermano Juan gloria al Señor aleluya aleluya que nos despida aleluya gracias al Señor Dios nos bendiga que la gracia del Señor esté con nosotros en esta noche haya estado y la palabra haya hablado en nuestros corazones haya sacudido haya tocado algo en nosotros que solamente uno haya recibido haya tomado eso es suficiente la gracia del Señor nos bendiga vamos a estar orando dándole al Espíritu Santo que tome nuestro corazón nuestras vidas que haga su trabajo dentro de nosotros gloria al nombre del Señor despedimos en oración agradecidos por este pequeño tiempo que el Señor nos ha dado su palabra su ayuda estaremos orando también para el día de mañana que el Señor hable que el Señor traiga palabra traiga vida para nosotros amén esa es la oportunidad es el tiempo para nosotros amén que el Señor nos bendiga nos acompañe vamos a inclinar nuestro rostro vamos a orar agradecidos Padre Santo en el nombre de Jesucristo Señor queremos agradecerte Señor por la oportunidad por el tiempo Señor que nos ha permitido estar aquí Señor delante de tu presencia Padre Santo Señor guardanos Señor bajo la sombra de tus alas Padre Santo bajo la sombra de tu presencia divina Padre Santo ayúdanos Señor bendice a cada hermano cada hermana que ha hecho el esfuerzo de venir de llegar hasta este lugar en esta tarde Padre Santo despídenos en unión en comunión delante de tu presencia Señor que el Espíritu Santo esté trabajando en nuestro corazón Señor en nuestras vidas Padre amado gracias te damos Señor por esta oportunidad Señor y te pedimos por el día de mañana Señor que tú estés abriendo las puertas nuevamente Señor para entrar con acciones de gracia con alabanza delante de tu presencia Señor gracias te damos Señor guárdanos Señor en esta noche Señor que el Espíritu Señor nos guíe y nos guarde Padre Santo bendice a cada hermano cada hermana Señor bendice a nuestro hermano Kevin Señor la congregación y todos los que han venido Señor en esta noche acompañen su regreso guárdale Señor y permite Señor que el día de mañana nuevamente podamos estar aquí juntos Señor y todos los que vendrán Señor tu palabra tu ayuda tu bendición los acompaña y los guarde Señor danos un tiempo un buen tiempo en tu presencia Señor que todo pueda valer Señor un esfuerzo grande Padre Santo agradecidos a ti Padre amado todos y cada uno nos despedimos agradecidos en el glorioso nombre el nombre del Señor Jesucristo Amén Amén gracias Padre Santo oh si Señor cantamos una vez más cantamos Amén porque nuevas son cada mañana otra tus misericordias Señor gracias Padre Santo oh si Señor porque nuevas son cada mañana tus misericordias Señor porque para mí has sido bueno quiero darte gracias Señor déle gracias al Señor en esta hora gracias Señor gracias por tu amor con toda mi alma te doy gracias Señor te doy gracias Señor gracias por tu amor con toda mi alma te doy gracias Señor porque sobre mí has manifestado Señor tu brazo poderoso Señor tu mensaje que me has revelado tu mensaje que me has revelado quiero darte gracias Señor gran Señor gracias por tu amor con toda mi alma te doy gracias Señor gran Señor gracias por tu amor con toda mi alma te doy gracias Señor con toda mi alma con toda mi alma te doy gracias Señor con toda mi alma gracias Padre gracias Señor amén aleluya mientras sigue la música suavemente vamos a estar saliendo Dios les bendiga sean bienvenidos el día de mañana nuevamente amén esta misma hora estaremos nuevamente en su presencia salimos en orden a saludarnos Dios les bendiga Dios les acompaña a cada uno mis hermanos amén Amén. Amén.